Municipalidad de Cerro Colorado, Sembrando Progreso Decenas de profesores de Cerro Colorado, pertenecientes a diferentes planteles educativos, fueron reconocidos por el alcalde del distrito, economista Manuel Vera Paredes, en una emotiva ceremonia realizada por el Día del Maestro, donde el burgo maestre hizo hincapié en la importancia de la labor que realizan como forjadores de las nuevas generaciones y su papel decisivo en el desarrollo de los educandos. Estimados señores profesores de las diferentes instituciones educativas, el día de hoy están presentes en esta entrega de reconocimientos por sus 25 y 30 años dedicados al servicio de la educación y que mejor en el distrito de Cerro Colorado. Breve reseña, breve historia, creo que todos lo conocemos, sin embargo, permítame expresarle algo que nace de nosotros mismos. Nace desde el momento en que nosotros tuvimos, por encargo del Estado, la responsabilidad de detener el SEM, donde pudimos comprobar las necesidades, donde pudimos comprobar la situación en que las instituciones educativas se encuentran, donde pudimos verificar el deseo de superación de los niños y jóvenes estudiantes, pero con muchos obstáculos, pero le ponían muchas ganas. Durante la ceremonia se hizo entrega de sendos reconocimientos a los profesores que cumplieron 25 y 30 años de labor y entrega al Servicio de la Educación de Cerro Colorado. Asimismo, también se hizo un reconocimiento especial por primera vez a los docentes del Conservatorio Regional de Música Luis Dunquer Lavalle. Municipalidad de Cerro Colorado. Sembrando progreso. Municipalidad de Cerro Colorado.